Bueno, quería darles las gracias a todos los que han venido aquí esta noche, movidos sobre todo por amistad y por lazos de familia, porque doy un poco la vuelta aquí mirando a toda la gente que está aquí reunida, y son gente que me han ayudado a mí a construir un poco lo que este cuadro significa. Cada uno de ustedes de alguna manera, amigos que no habían vuelto a ver desde que era chiquito en Camagüey, como Ana María, que la veo en Facebook, que ahora la veo, de verdad. Bárbara de la universidad, que es una de las estrellas de la Universidad de Miami, para mí, de la Facultad de Arquitectura. Carol, las Amalias, mis primos, mi sobrino tan querido, que no lo veía hace muchos años, mi hijo esta noche me lo fue con esos primos. Y yo creo que cuando yo pinté este cuadro, empecé el año pasado, hace como un año, con la idea de pintarle, les voy a decir un secreto, empecé la idea de pintarle un cuadro de una señora que tenía una agencia de viaje y me pidió vistas de Roma, de lugares famosos. Me dice, pintame la Plaza San Pedro y otros lugares. Entonces, empezó el cuadro con la idea de tener un grupo aquí de turistas, con una guía, que se ve con la sombrillita roja, porque yo me identificaba con eso, porque desde que me fui a vivir a Roma, hace tres años y medio, pues gracias a mi trabajo de guía, he podido sobrevivir y realmente sentirme cómodo en Roma, me va muy bien. Entonces, también eso me hizo conocer esta plaza y la historia de San Pedro y del Vaticano y de la iglesia, lo que significa la iglesia para la historia del occidente, sobre todo. Me empecé a remontar a historias de mi niñez en el portal de mi abuela en Camagüey, cuando se hablaba ya de los cambios que venían, de las apariciones supuestamente de la Virgen en aquella época, mi abuela hablaba de Fátima, todo esto me vino a mí como un gran rollo a perturbar un poco mi vida en Roma. Entonces, yo dije, bueno, este cuadro de esta señora que quiere un grupo de turistas ahí en la Plaza de San Pedro, yo creo que tiene mucho más que me está diciendo a mí, no sé, que yo quiero expresar. Entonces, se me ocurrió la idea de pintar la plaza desde un ángulo que nadie ve, en realidad, porque esto tiene que volar allá arriba donde está Papá Dios mirando abajo. Y corté la famosa colunata de Bernini, solamente dejándola asomar un poquitico aquí abajo, para darle la forma del Coliseo, porque supuestamente Bernini cuando diseña esta plaza se pone en combinación con el Papa Alejandro VII, de que la forma de la plaza tendría que hacer a la gente recordar todos los cristianos que murieron en el Coliseo. Entonces, fueron como pedacitos de un rompecabezas, porque ya, después ya de tiempo, cuando había terminado el cuadro, me di cuenta de que cuando yo había puesto estas otras figuras aquí abajo, que eran las damas de blanco, era mi manera de poner una presencia cubana en Roma. Porque a veces lo cubano en Roma se pierde, Roma es tan grande, y no quiero escuchar mucho la historia cubana, por lo menos la que conocemos aquí nosotros. Entonces, el llevar a las damas de blanco ahí en ese momento fue una idea de poner como mi banderita, de marcar el territorio mío en Roma. Aquí están mis grandes amigos del Áquila, en Italia, que gracias a ellos yo también he sobrevivido con todas estas emociones, todas estas nostalgias, y yo creo que, plasmando esta combinación de cosas de historia, metiendo aquí a las damas de blanco en la plaza, yo quise como juntar todos los pedacitos de mi rompecabezas. La idea, claro, de entonces traer el cuadro a Miami, se me ocurrió hace poco realmente, y Alina, de Varona, y mi sobrina Carolina, Jorge, dijeron presentes, y con esta locura de montar esta noche este evento, y de ver este cuadro aquí en Miami, con tanta gentileza, ellos tres me ayudaron a hacer lo que hemos hecho aquí, y mi idea es, pues claro, vender el cuadro, y de activarles el dinero este como un pequeño aporte a la valentía de estas mujeres, porque realmente los hombres en Cuba somos pocos hoy en día los que nos atrevemos a hacer algo así, tan frágil, de una manera tan frágil y tan fuerte a la misma vez. Yo quise expresar esa contradicción de lo frágil y chiquitico y femenino con lo masculino de la plaza, del obelisco, que es casi un símbolo fálico, pero también la historia de Roma. Quise combinar todas estas cosas aquí. Y bueno, muchísimas gracias por venir y apoyarme, y ojalá que lo que estamos haciendo juntos, solamente reunidos aquí en esta plaza nuestra, vaya a dar a donde están ellas, ahora tal vez escondidas esta noche, que no pueden salir. Y eso es una cosa muy seria, muy seria y muy grande. Así que muchísimas gracias por estar aquí, por esta causa. Bueno, vino.